Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hablar sobre estos zapatos de aquí, los New Balance 993, en colaboración con Joe Fresh Goods, en el color Powder Pink, de la colaboración que tiene el nombre de Performance Arts. Yo sé que es un nombre un poco largo, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a esos nombres tan largos en la mayoría de colaboraciones, y vamos a hablar un poco más de este par. Estos zapatos salieron el 21 de octubre de 2022, salieron en tres colores, tenemos el Powder Pink, que es este de aquí, el Arctic Blue y el Sage, que les voy a dejar en unas imágenes de aquí para que las vean. Y este de aquí, el rosado, es exclusivo de Joe Fresh Goods, los otros dos los pueden encontrar en otro tipo de tiendas, salieron igualmente en la página directamente de New Balance. Pero la salida de estos en la página directamente de Joe Fresh Goods, salieron como les dije en el Instagram de Joe Fresh Goods, y antes, en Chicago, que es donde es este diseñador, hubo una especie de rifa donde la gente que donaba cosas de arte o incluso cuentos para niños, podían entrar para ganarse el derecho de comprar estos zapatos. Me parece que es algo súper chévere, algo que siempre hace Joe Fresh Goods en sus colaboraciones, para poder un poco más integrar a la comunidad donde él nació, y devolver lo que él recibió de esta comunidad. Estos de aquí salieron por 220 dólares, y ahora su precio de reventa en Italia, que es un 8, más o menos ronda por los 280. Los otros dos pares, que fueron menos exclusivos, igualmente ronan entre los 220 y 260 dólares. Ahora, para hablar un poco más del par en sí, vamos a empezar a hablar de la caja. La caja vemos que es una caja que es un poco como verde claro, parecida al Sage, que viene en la bandera de Estados Unidos de ahí, dice Mate, porque es una colaboración hecha en Estados Unidos, por lo menos el 70% de su valor agregado es hecho en Estados Unidos, lo que hace que sean pares de muy buena calidad y con los mejores materiales. Igualmente aquí les dejo una imagen de la etiqueta de la caja, como pueden ver, en este caso me pedí un 8 americano, que es mi talla común, la que siempre utilizo. Yo considero que estos zapatos quedan true to size, o incluso puedes irte media talla abajo. Igualmente vienen estos colores rosados, rosados bastante fuerte, me gusta más el color crema que ya viene empezado en el par. Para hablar un poco más del par en sí, podemos ver que es un par que está muy bien hecho, como dije, la calidad es increíble, no veo en ninguna parte marcas de pegamento, no veo en ninguna parte hilos sueltos ni nada por el estilo, y es una cosa que se caracteriza bastante de no solamente los New Balance hechos en Estados Unidos, sino de generar los New Balance, nunca he tenido ningún problema de calidad con ellos. Podemos ver que es un 993, tiene un montón de paneles en la parte superior del par, y es bastante parecida a la parte lateral que la parte medial del par. Tenemos la N aquí en este rosado un poco más claro, que es de material reflectivo, podemos verlos en las imágenes que les voy a dejar, como se ilumina en la oscuridad. En la parte lateral del par podemos ver que la media sol es de hecho de este rosado bastante fuerte, bastante intenso, igualmente un crema, que es un crema un poco rosado, que también se ve en los cordones. En la parte superior tenemos esta parte que es de una gamusa, que está de muy buena calidad, la verdad, súper suave, de un rosado, y esta parte de esta como tela, como mesh. En la parte superior del par tenemos aquí en la lengüeta donde dice New Balance, hecho en Estados Unidos, y el 993, que es el modelo de este zapato. En la parte adentro del par, les voy a dejar una imagen, vemos que dice este logo de New Balance y el de Joe Fresh Goods ahí. En la parte de atrás tenemos Joe Fresh Goods aquí, en esta como etiqueta que tenemos aquí, y me parece que se ve muy bonito por atrás del par. De ahí en cuestiones de qué tipo de tecnología tiene el par, tenemos la tecnología Absorb en la media suela, igualmente tenemos la tecnología Endurance, que son unas tecnologías que hacen que el zapato sea bastante, no tan suave, sino un poco más rígido, y te da un poco más de estabilidad, que a mí me gusta bastante los pares, yo prefiero unos pares así con estabilidad, a que sean demasiado suaves. Yo por eso la comodidad de este par yo diría que es un 99.5, como en la mayoría de New Balance, sobre todo en los 990, que son muy cómodos y que puedes usarlos todo el día, incluso hasta para correr. Y me parece que es un modelo que New Balance ha estado empujándolo bastante, sobre todo en el 993 del año pasado, que hizo una colaboración con Emily Ondore en dos colores, que les voy a dejar la imagen aquí, y ahí empezó como que este era surgido el 993. El 993 es un modelo que salió en el 2008, o sea, ya hace un montón de tiempo, pero todavía tiene mucha vigencia, y me parece que es un par muy cómodo, y que está muy a la moda. Para hablar un poco más de la colaboración, esta es la cuarta colaboración que hace Joe Fresh Goods con New Balance, en todas intenta más o menos como contar lo que es ser parte de su cultura, intenta demostrar su cultura, y me parece que es algo muy bueno, y que aumenta la historia detrás de la colaboración, que a partir de ahora, o últimamente por lo menos, las colaboraciones no han tenido mucha historia atrás, solo es colaborar por colaborar. En este caso, Joe Fresh Goods aumenta un poco de su cultura en cada una de ellas. Les voy a dejar imágenes de las cuatro colaboraciones que ha hecho. La primera, que es la de No Emotions Are Emotions, es una colaboración hermosa, es un 992, y se revende por un montón de dinero. Después tuvimos la de Outside Clothes, que vemos ahí igualmente, les voy a dejar una imagen en un 990 versión 3. Luego tuvimos la de Conversations Among Us, hice un montón de modelos en el 574, en el 2002R, y también en un Kawaii 2. Y últimamente sacó la de Inside Voices en el 90-60, que debutó con esta silueta, en dos colores hermosos, que a mí me parece que son uno de los pares del año, y que espero conseguirlos próximamente. Y en esta última colaboración, la de Performance Art, sacó tres colores, el Powder Pink, el Sage, y el Arctic Blue. Díganme, y déjenme en los comentarios, cuál fue entre los tres el que más les gustó. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, no se olviden de dejar un like, de suscribirse, y nos vemos en la próxima.